Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la Fórmula 1 ya llega a Madrid con forma de exposición y bueno, merece la pena bueno, los de esta misma página web Carandriver España ya acudieron a la exposición internacional de la Fórmula 1 cuya inauguración tuvo lugar precisamente en Madrid, o sea la capital española, un lujo para los fanáticos del automovilismo y bueno y antes de empezar a revisar esta nota noticiosa, quiero decirles que me gustaría que esta exposición pudiera llegar a América Latina sobre todo me gustaría que estuviera acá en Chile en algún momento y bueno, para posiblemente poder anticipar un gran premio Fórmula 1 acá en Chile y bueno, pero ahora sin más que decir, hablemos de aquello, bueno, como sabemos los aficionados españoles de la Fórmula 1 están de enhorabuena porque a partir de este viernes 24 de marzo tienen una cita con el mayor espectáculo del automovilismo en Madrid o sea, capital de España y bueno, concretamente en el centro de eventos IFEMA y bueno se trata de una visita en la que pueden visualizar, visualizar, quiero decir, más de 350 piezas de la Fórmula 1 desde su comienzo con el gran premio de Gran Bretaña en Silverstone de su primera temporada en 1950 hasta hoy en día y donde cada uno de los equipos participó en su promoción salvo uno que es obviamente Aston Martin bueno, ni la pandemia detuvo la creación de una exposición que arrancó allá por el año 1017 y que se resume en más de 80 entrevistas, centenares de elementos exclusivos y nueve equipos participantes bueno, el gran circo con la ausencia del anunciado presidente de la Fórmula 1 al estreno o sea, Stefano Domenicali eligió Madrid como su primera sede oficial para ofrecer al público general una visión didáctica acerca de la Fórmula 1 y bueno, su historia, tecnología y avance y bueno, ¿por qué España y para ser más exacto IFEMA? bueno, tal vez tenga más sentido lo que parece y es que el recinto ferial podría albergar en el futuro un gran premio Fórmula 1 y bueno, pero hay que regresar a lo que aquí tiene que ver bueno, Fórmula 1 en la exposición es fluida, emocionante, sensorial y dinámica y bueno, no existe tiempo para el hartajo y sí para el asombro increíble la cantidad de elementos interconectados que el gran circo fue capaz de traer a la capital española y bueno, mejor no imaginar todo lo que se guardará en su colección infinita desde sus elementos más pequeños que componen un motor, o sea, una unidad de potencia como un profulsor de 1,6 litros turbo tipo V6 híbrido presentado por Ferrari hasta coches monoplazas enteros como el imponente Alfa Tauri AT01 de Pierre Gasly bautizado como el milagro de Monza con el que ganó precisamente el gran premio Italia en la difícil temporada 2020 y bueno, la pluralidad es asombrosa no por tener más títulos o ser más exitoso se tiene mayor protagonismo a la exhibición aquí valen cada uno de los pilotos y equipos por igual y bueno de hecho sorprendió la escasa relevancia de objetos pertenecientes a los pilotos locales o sea, el asturiano Fernando Alonso y el madrileño Carlos Enjunio por puntualizar Aston Martin fue el único conjunto que no contribuyó en la exposición para enfocarse en el desarrollo de su AMR 23 y bueno, una decisión que los organizadores del evento respetaron y admiraron, sobre todo viendo que el esfuerzo de los británicos se está traduciendo en la pista eso sí, no es descartable que esta estructura, este conjunto anglosajón colabore con F1 Exhibition próximamente y bueno asimismo los promotores no perdieron su oportunidad de matizar en el preestreno de la exposición que España posee la actualidad dos activos que en la actualidad cuenta que en... bueno asimismo los promotores no perdieron su oportunidad para matizar en el preestreno de la exposición que España cuenta la actualidad dos activos valiosísimos como en la parrilla Fórmula 1 esta realidad positiva apunta a... apuntan se... se vio reflejada en la venta en la venta acelerada de las entradas y bueno el público joven y no solamente el madrileño sino el peninsular en general está muy curioso por presenciar en vivo las reliquias de este frenético y peligroso deporte bueno... y es que toca hablar también del peligro la organización puso todo su empeño en resaltar la cultura y la seguridad desde la década de los 1950 hasta hoy en día de ahí que el elemento más importante que el público puede presenciar en Madrid es el... es el coche carbonizado del Haas VF-20 de Romain Grosjean está completamente intacto desde que el piloto Galo estuviese envuelto en aquella bola de fuego de... de que gracias al Halo y al trabajo de la FIA no tuvo que lastimar la pérdida del piloto bueno... bueno... acá pueden verla precisamente y bueno... por lo general la Fórmula 1 invita a sumergirse a los... a los visitantes en una experiencia inmersiva recorriendo multitud de salas desde el laboratorio diseño hasta la aportación de monoplasas escasco históricos de cada una de la época pasando incluso por una habitación llena de telemetrías recreadas y multipantallas que provocan una satisfacción audiovisual UV única que corto tiempo se ha hecho bueno... para terminar habrá que presentar la cartera y es que la tienda oficial de ropa y productos que la... que la Fórmula 1 construyó en el IFEMA está... está constituida por centenar accesorios de cada uno de los actuales equipos de la parrilla y bueno... será difícil no caer en la tentación de llevarse algún recuerdo a su hogar aunque después haya que revisar la cuenta bancaria y bueno... así que llegó el momento cualquiera si alguien es fanático de la Fórmula 1 como yo... no puede... no pueden dejar pasar esta oportunidad si es que son de... son o viven en España o... si es que son de España o son de otra nacionalidad que vive... que vive ahí y bueno... hay que comprar ya las entradas... bueno... cuyo enlace se encuentra aquí... aunque esta exposición es para... aunque esta exposición es para... España y disfruta tanto como ha hecho en su preestreno precisamente esta misma página web... Caran Driver España y bueno... con esto me despido... adiós... que me fuera... chao...